44 millones, traducción, emisión cultural para su conocimiento en el idioma castellano. Canta in my eye of you, no puedo quitar mis ojos de ti. Intérprete, Gloria Gaynor. Compositores, Bad Criwee, Robert Gaudio. Gentileza, Débora Muxari. La Biblia Eres demasiado buena para ser verdad. No puedo quitar mis ojos de ti. Tocarte sería como tocar el cielo. Quiero abrazarte tanto. Por fin el amor ha llegado. Y le doy gracias a Dios por estar vivo. Eres demasiado buena para ser verdad. No puedo quitar mis ojos de ti. Disculpa la manera en la que te veo. No hay nada que se compare a la visión de ti que me debilita. No hay más palabras que decir. Pero si te sientes como yo, por favor déjame saber si es real. Eres demasiado buena para ser verdad. No puedo quitar mis ojos de ti. Te amo, nena. Y si estás bien, te necesito, nena, para calentar las noches solitarias. Te amo, nena. Confía en mí cuando te lo digo. Oh, nena hermosa, rezo porque no me abandones. Oh, nena hermosa, ahora que te he encontrado, quédate y déjame amarte, nena. Déjame amarte. Eres demasiado buena para ser verdad. No puedo quitar mis ojos de ti. Tocarte sería como tocar el cielo. Quiero abrazarte tanto. Por fin el amor ha llegado. Y le doy gracias a Dios por estar vivo. Eres demasiado buena para ser verdad. No puedo quitar mis ojos de ti. Te amo, nena. Y si está bien, te necesito, nena, para calentar las noches solitarias. Te amo, nena. Confía en mí cuando te digo. Oh, nena hermosa, rezo porque no me abandones. Oh, nena hermosa, ahora que te he encontrado, quédate y déjame amarte, nena. Déjame amarte. Déjame amarte. Espera. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.